muy buenas a todos y todas otra vez estamos aquí de vuelta en un bigger dan jesus un bigger dan jesus un poco más contemporáneo que lo que acostumbramos creo que nunca habíamos hablado de una obra que todavía la pueden ver en el cine y que bueno dependiendo de cuándo salga esto ya la van a poder ver en netflix no y está muy muy fresca pues el día de hoy vamos a hablar de bar 8 no era no se aceptan devoluciones no es allá pasó es un clásico en qué año estamos pues ahí donde ves creo que bueno ahorita estamos en el 2022 casi 23 si no me equivoco ya va para 10 años esa película que tú dices que yo sé que tanto te gusta mucho me gusta si yo no coincido con guillermo del toro a ti si te laten las películas de verbes y de chaparro viste la de chaparro donde es pedro infante yo si la vi por morbo y qué tal horrible 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 porque además de todo él sabía que no le iba a hacer este no le iba a ser justicia el personaje y se sacó de la mano de la manga un una chingadera que supuestamente o sea él no es pedro infante el espíritu de pedro infante posesiona el cuerpo de una persona no entonces es una mamá pero bueno oye por cierto caminando por las calles de la ciudad de méxico ayer que fui a una escuela me topé en la calle de enrique rexamen con una placa que dice esta fue la primera casa de pedro infante a no mames ahí en la colonia del valle fui a una escuela me regresé caminando iba yo caminando por ahí y de pronto caminé por enrique rexamen pasando entre eugenia no creo fue la otra calle y ahí encontré la primera casa que tuvo pedro infante con su esposa maria luisa y hasta hay una placa y ahora sí 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 interesante bueno afortunadamente no vamos a hablar de marcha parro ni todos esos güeyes pero a mí me dijeron que era no se aceptan evoluciones no esa película que conmovió a marta de baile a marta de baile si la conmovió dijo que del vez era el abuelito de su hija o algo así pues casi casi pero pero no íbamos a hablar de eso no no hoy no entonces porque me dijeron vamos a hablar de hecho vamos a ponernos más mamones y vamos a hablar de la nueva o la francesa para los que no más que en el francés sí sí o no sé a lo mejor quieres hablar del expresionismo alemán oye y green der heimlich kuhnen más cambiado te has vuelto un experto en la lengua siempre lo he sido sí de plano sí pero eso no lo quiero hablar público sí claro no quieres darte a desear exacto no vamos a hablar de algo más interesante no mucho más interesante creo yo sí bardo bardo vamos a hablar de bardo que bueno antes de empezar este no sé en orden va a salir este programa si este o el otro que estamos grabando el día de hoy pero le quiero mandar un saludo y lo digo en serio a la gonzález y no a la escuela primaria vicente guerrero y con con unos cuates que la verdad es que cuando se enteraron que hago este programa este pues lo han estado difundiendo no y le han estado así entrando ahí a ver a lo mejor me salto alguno no pero a la maestra sandra la maestra conia a este a la maestra van y al maestro isaac a la maestra lucy y creo que nada más a ver si no se me olvida alguien pero pero te has vuelto famoso pero para qué sé y para qué porque este luego no me creen que si lo hago o sea este sí ahí está ahí les mando ese saludo prometido porque además de todo casi a punta de pistola me pidieron que los saludara pero bueno ahí está ahí ellos saben también se burlan de él somos unos guerreros así que se puede hablar de eso pues vamos a hablar de bardo no esta película tan interesante de el buen gonzález yñarritu y que después de 20 años de amores perros se avienta esta película no cuando yo creo que ya no ya no le importa nada o sea ya puedes hacer lo que se te pega tu pinche gana y lo peor de todo te sale bien no es una gran película muy a pesar de que la opinión está dividida totalmente no hay gente que lo tacha de presencia o presencia o presencia o presumido este vanidoso o la otra que lo es si quieres pero se vale porque le quedó bien la película no a mí me parece que es una muy buena película y bueno por dónde le entramos pues para los que no hayan visto bardo a lo mejor sería sería conveniente que la vayan a ver todavía va a estar en el cine unas cuantas semanas más o si ya están en el futuro pues pónganle netflix no y o descarguense la de taringa de perdón ya no existe de torrento o vean la encuevana no porque yo creo que si es interesante verla y que después escuchen pues las opiniones y el análisis no hacer el análisis la verdad es que es una película que yo le estuve pensando mucho 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 al final encontré unas cosas que yo creo que no es que no me hayan gustado sino que me parece que por ahí entendería porque es la polémica no y sobre todo unas opiniones de de gente que le sabe a estas cuestiones que han dado su opinión y me parecen también muy acertadas mira hay un escritor ahorita se me fue el su nombre este que escribió el libro del narco no existe y que se ha dedicado a tanto este a tanto esta investigación sobre el narcotráfico y bueno ahorita ahorita me acuerdo del nombre no osvaldo zavala osvaldo zavala no que habla por ejemplo de que iñarritu habla desde un privilegio lo cual es cierto lo cual es cierto no pero él habla diciendo por ejemplo que esa escena donde él está a la mitad o sea el personaje de de este de jiménez cacho está hacia la mitad del desierto viendo cómo los migrantes van etcétera etcétera él lo siente un poco hipócrita en el sentido de que de que pues iñarritu nunca vivió eso o sea simplemente lo está como exponiendo como si fuera una como si fuera algo de museo no o sea como si fuera algo de mírenlos aquí están no cuando toda la vida él se ha dedicado pues a a servir a las empresas a servir a eeuu etcétera lo cual yo lo entiendo pero también me parece válido que iñarritu lo exponga así en su película no o sea entiendo su punto de vista me parece que que es válido pero también me parece válida la visión de iñarritu o sea de exponerlo porque si no quien si yo estoy de acuerdo que obviamente si está planteada desde el privilegio pero a diferencia de lo que acabas de plantear a mí me parece que lo está planteando también desde una visión autocrítica sí o sea claro aquí viene las interpretaciones no porque al final si le preguntas a él él te va a decir bueno interpreta la carajo o sea yo ya te dejé ahí la obra o sea no me pidas que te diga qué significa al final de cuentas yo creo que hay un elemento de autocrítica porque efectivamente el güey se mueve en el privilegio o sea no es él o sea él no forma parte de este grupo de migrantes que tienen que salir expulsados por la necesidad de comer él sale expulsado de este país por otra razón y cuando digo expulsado no es que se le haya corrido del país no es un autoexilio es un autoexilio exactamente yo creo que esa es la palabra porque al final de cuentas a ver las primeras películas que hace aquí en México él son películas que de una u otra manera reflejan una crítica muy severa a este país y al final de cuentas por qué se va por qué se exilia porque aquí está encadenado claro o sea aquí tiene que estar sometido al dinero que le da el gobierno para hacer cine al este por ejemplo a los patrocinadores y pues la verdad es que es un cine muy limitado y si le dan esa oportunidad de largarse por ejemplo que en su segunda película ya le dan dinero gringo y puede irse al medio oriente a grabar irse a Japón y contratar a este actores que hablas de Babel de Babel por ejemplo que es su segunda película pues yo creo que por qué no aprovecharlo o sea me parece que aquí hay una cuestión de que tanta y tanta gente que además de todo está preparada que llega el extranjero y le dice oye vente ¿no? o sea por qué no aprovecharlo ¿no? entiendo que para muchos ojos externos esa cuestión será como casi casi traicionar a tu patria ¿no? pero chingue a su madre la patria o sea eso es un concepto nada más ¿no? a ver pero él habría logrado y no lo o sea voy a ser muy cuidadoso con lo que digo para que no se piense que estoy menospreciando el cine en México pero ¿habría logrado Birdman en México? quizá no así ¿eh? o sea no podría haber hecho algo parecido pero ¿quién si no es este Michael Keaton? claro ¿a quién hubiera sido Jiménez Cacho? Jiménez Cacho está muy bien en el bardo o sea no le busques más por ejemplo Zavala por ejemplo por allá mandó a que leyéramos un así como si estuviera fuera mi cuate ¿no? así me mandó a leer no o sea en la plática que él dio que fue un programa que hizo desde la feria del libro nos recomienda un ensayo que yo de inmediato me fui a leerlo ¿no? que se llama Amores perros, violencia exótica y miedo neoliberal de Ignacio Sánchez Prado y la verdad es que ese ensayo me pareció muy interesante porque es una perspectiva que yo no había visto de Amores perros a lo mejor si hubiéramos este hecho la peli perdón el podcast el programa de Amores perros dos días después de que yo leyera ese ensayo a lo mejor hubiera dicho otras cosas ¿no? porque por ejemplo habla no de la película sino como la película se utilizó como medio para que los gringos presentaran miren esto es México México es violencia, México es cosas horribles gente que maltrata a sus animales güeyes de la calle, etcétera esto es México y entonces convierten la película en un producto que y por eso de pronto fue tan premiada y tan galardonada, etcétera porque el sistema, el capitalismo la convirtió en un espectáculo pero no un espectáculo como lo es el cine sino en un espectáculo como si fuera una cosa de aparador no sé si me explico entonces eso está muy interesante y a mí me parece que esas opiniones también son son válidas son también puntos de vista que además de todo están muy pensados ¿no? ¿y no somos eso? no pues por supuesto aparte de todo este bueno recomiendo que lean ese ensayo la verdad está muy bueno muy muy bueno que yo cuando lo terminé de leer dije a chinga ya no estoy tan seguro si me gusta tanto Amores perros no, sí, sí me gusta pero bueno o sea ya volviendo a Bardo entiendo por qué la gente de pronto dice ay qué mamón que no sé qué que no sé cuánto pero es que a mí me parece que cuando a un artista le sueltas las cadenas puede llegar o sea y yo estoy muy peleado ya no sé si sería bueno convenir que dejemos de un lado esta parte de que pensar que la cultura pensar que la parte intelectual es sinónimo de mamonería no tiene por qué ser así o sea hay un sector de la gente que cuando uno habla de referencias que no conoces tan fácilmente ya te tachan de mamón pero a ver no sé qué opinas Josué pero al final de todo con esto que acabas de plantear Daniel a mí me parece que también es válido que le exijas al que mira la película exígele o sea es muy fácil darles cosas sencillas o sea no estoy diciendo que el sujeto no piense pero exígele también que mire o sea exígele que también ponga de su parte porque cuando tú le narras una historia sencilla ya le estás dando todo y entonces el espectador se convierte en eso en un sujeto que está sentado esperando a que le des todo ¿qué pasa cuando le exiges? ¿no? y le dices a ver, a ver, a ver güey te estoy ofreciendo esto para que tú también hagas una interpretación de las cosas ¿qué es lo que hace Bardo desde mi punto de vista? desde mi punto de vista y creo que lo platicamos en algún momento tú y yo Daniel es este planteamiento de es una visión de Felini es decir te hago pensar carajo o sea aquí está lo que no es que desde mi mamonería yo te haga pensar sino que a ver yo te ofrezco esto y piénsale a ver qué es lo que sucede y se vale que lo haga ya este güey ¿no? o sea después de habernos presentado este Birdman después de habernos presentado Babel después de habernos presentado Amores Perros e incluso El Renacido al final de cuentas dices a ver esto es una de las cosas más pretenciosas que pudo haber hecho este güey ¿no? y ¿qué está diciéndote? a ver ahí te va lo que yo pienso y ahora también piénsale tú qué onda ¿no? a ver ¿qué me devuelves? no y además por ejemplo mencionas a Fellini ¿no? 8 y medio 8 y medio que es la referencia más cercana ¿no? cuando Ben Bardo vean 8 y medio y es muy parecida ¿no? en su momento también la llamaron pretenciosa o sea en su momento toda la cuestión de esto que decía de broma ahorita no lo digo en broma el expresionismo alemán la nueva ola francesa todas estas corrientes que de pronto alteraban lo que eran las normas del cine de pronto la gente decía que es esta madre ¿no? oye el antecedente lo vas a encontrar en el perro andaluz exactamente tú vas a decir ¿qué onda con estos güeyes? o sea estamos hablando un perro andaluz que es 1930 y tantos a ver ayúdame con el dato este es al final de cuentas la visión onírica 1929 29 29 es al mismo tiempo que Metrópolis ¿no? Metrópolis sí, sí más o menos entonces al final de cuentas lo que está sucediendo es que es la parte onírica no me imagino a la gente asustada como espectador viendo las escenas de un perro andaluz ¿no? y lo que provocas o sea son actos de provocación tú tienes tres alternativas ¿no? y creo que lo platicamos este cuando vas a ver Bardo tú te quedas y dices aguanto y voy a tratar de entender las cosas otra decir me quedo para decir que que desde mi mamonería sí le entendí y la otra te sales y de pronto dices usted chinga su madre no me interesa pero también es válido decir no le entendí totalmente es válido también es válido pero al final de cuentas no sé qué opinas José pero yo sigo pensando que al lector al espectador hay que exigirle también porque bueno si bien es cierto que te está pagando y está pagando su boleto también no va solamente a que lo entretengas o sea va también a decir ay wey o sea quiero pensar un poco o no sé y también se vale por ejemplo perdón ahorita que vaya Josué en su participación pero por ejemplo también se vale ir a desprenderte al cine de la realidad y ver una película que es horrible por ejemplo todas estas de Marvel que bueno yo ya estoy un poquito harto pero en su momento a mí me mamaban o sea ver a Spiderman por primera vez ver a Batman la verdad también se vale y sabes que eso a lo mejor no te va a aportar nada pero pues también está chido te aporta al final te aporta y dices no me gustó si me gustó me entretuve esta concepción de es palomera es palomera si no sé que opinas yo en primer lugar si o sea a la gente que dice no pinche película ególatra es como wey es casi autobiográfica que esperamos o sea es técnicamente autobiográfica dime que autobiografía no termina siendo ególatra y termina siendo pretenciosa yo aquí pienso más bien de que mucho del rechazo también viene en cierta parte de de que parece como de que wey me estás respondiendo una pregunta que ni te hice es como Iñarrito qué opinas de la cuestión de los migrantes pues esto Iñarrito qué opinas de la cuestión de la conquista ahora veo eso y digo wey quién te preguntó o sea por qué me respondes algo que yo en ningún momento te pregunté pero creo que es ahí donde está el el punto interesante de analizar bardo es decir al final yo siento que además de ser obviamente de estas como que cierta autobiografía emocional de Iñarrito también siento que es en cierto sentido tanto su testamento actual o sea como de así veo así es mi cosmovisión como de su poética cinematográfica no es decir o sea al final es como esto es lo que pienso así es como yo veo las cosas esta es mi cosmovisión y que no es en el aspecto de miren este yo soy aquí el triunfador o yo he sido el que el que ha triunfado en Estados Unidos sino que genuinamente dice wey o sea si obviamente estoy en el privilegio pero ve como también se siente o sea este aspecto como que que si estoy en el privilegio pero en el privilegio que también me ha tocado ser mexicano en Estados Unidos en el privilegio que me ha tocado ser moreno en Estados Unidos o sea o sea como todas estas cuestiones que es como de mira me desnudo en término emocional ante ti como para que veas también estas estas cuestiones que yo critico o sea como que también este puesto en claro de la cosmovisión que también hace crítica hacia los nacionalismos esta crítica de ve como estos hipócritas de que regreso ya famoso y ve como me tratan diferente como hay una forma en que me hablan diferente y que al final más allá de esta crítica más allá de demostrar su cosmovisión actual siento que también es este aspecto de vean como también soy humano güey o sea este aspecto de descubrir al artista humano entonces creo yo que muchas veces y que en el cine es quizá todavía más invisible esta línea que divide como que una intención estética y artística que la meramente mercadológica y la meramente de entretenimiento o sea aquí al final lo que buscas es ver qué es lo que tiene el artista por decir o sea y que es este aspecto o sea creo yo que habría que entrar al cine a ver a Bardo a ver qué es lo que nos propone Iñarrito y no de a ver Iñarrito entretenme por dos horas que además de todo ya para cerrar esta parte de la mamonería porque creo que hay otras cosas más interesantes que platicar yo no entiendo muy bien a qué le llama la gente pretenciosidad etcétera si el retrato de Iñarrito no es precisamente una autofelación o sea el personaje se la pasa sufriendo y se la pasa sufriendo todo el tiempo incluso el final el final ni siquiera es bonito como para que digas no es que él se adorna y se hace así y se alza como un gran cineasta o como un gran documentarista pues es que Iñarrito si es un gran cineasta sí o sea creo yo que la pretensión va en la misma línea en la cual hay esta crítica en el barroco de Lope contra Góngora es decir o sea es como de güey pinche Góngora pendejo o sea para qué elaboras todavía más la pinche idea cuando me puedes decir el polifemo era un cíclope que se enamoró de Galatea después Galatea se ligó a Asis y el polifemo se enojó le lanzó una piedra y mató Asis para qué me haces un pinche poema las octavas güey donde apenas si te entiendo donde apenas cuando me lo puedes decir claro o sea creo yo que es este aspecto donde Iñarritu tiene esta no encuentra el lenguaje porque o sea si quieren algo no pretencioso pues Bardo hubiese sido un documental un documental sobre su vida sobre sus experiencias sobre cómo y entrevistas a los personajes que formaron parte de su historia y ahí está o sea al final Bardo puede ser un documental pero cuál es el punto y que siento que es donde viene la pretensión de pronto decir pinche Iñarritu o sea era necesario que le metieras cosas oníricas que te sintieras acá como más intelectual porque te metes ajolotes y de pronto están los ajolotes en el metro o sea todos estos aspectos que digo güey o sea al final es el lenguaje del artista o sea y qué es lo que discutíamos también este punto donde decían güey pues si eso querías hacer Iñarritu pues hubieras escrito un libro pues güey Iñarritu no se siente cómodo escribiendo un libro o sea se siente cómodo escribiendo un guión viendo dónde es el corte de la edición cómo acomoda el sonido cómo acomoda la luz la interpretación actoral no o sea que precisamente siento yo que las críticas de pretension es como para qué enrevesas para qué para qué haces más más rizo el rizo no pero al final es como güey es que es así como él se expresa no es como de y aparte de todo no solamente como él se expresa como él es esa es su intención estética güey o sea sabes qué con lo que acabas de decir José yo digo que la película es haciendo hablar a su inconsciente o sea y eso se vale y además de todo cuando un artista habla de sí mismo también hay que hay que ver que por ejemplo Spielberg va a sacar una película que se llama The Fable Man que va a hablar de su primera etapa como cineasta o sea es algo muy parecido es semi biográfica y a Spielberg lo están reconociendo en todas partes y supuestamente es una obra maestra y no sé qué las pocas personas que ya la vieron lloraron y quién sabe por qué entonces no será una cuestión por ahí medio medio racista a Iñárritu por ser mexicano decirle va tu película no está tan chida y es mamona no será por ahí porque o sea también le pasó a Cuarón o sea Roma también es un poco eso es una cosa semi biográfica y no son los primeros que lo hacen pero hay una diferencia en Roma lo que está hablando es el recuerdo lo que está hablando es la parte nostálgica en Bardo lo que yo siento es que lo que está hablando es el inconsciente o sea es esa latencia del inconsciente estar diciendo esto es lo que soy y esto es lo que yo veo me recuerda mucho y que ahora que lo están diciendo ustedes lo pienso a ver y ya le hicimos un programa al ángel exterminador de Buñuel muchos de los elementos oníricos que Buñuel soñaba están en el ángel exterminador sí y al final de cuentas lo que hace Iñárritu desde mi punto de vista es hacer hablar a su inconsciente y diciendo a ver mi inconsciente tiene una biografía y eso es lo que creo que intenta plantear ¿no? entonces a mí me parece totalmente válido ¿no? pero ahora cada vez y ahora quiero poner este tema sobre la mesa cada vez me convenzo más que nadie hubiera hecho mejor ese papel que Daniel Jiménez Cacho o sea cada vez es más idéntico a González Iñárritu ¿no? o sea me imagino a Jiménez Cacho revisando y revisando y revisando quién es González Iñárritu porque al final se acaba apareciendo en esa escena donde 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 se abre la puerta y y se encuentra y a la distancia lo ves lo primero que yo pensé es es González Iñárritu sí 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 y era Jiménez Cacho ¿no? sí sí entonces pero lo chistoso ¿no? porque en Amores Perros yo dije que este Iñárritu cada vez se parece más al Chivo o sea entre más se envejece más se parece pero a la parte más jodida del Chivo antes de que se bañara y todo esto ¿no? y ahora este este Jiménez Cacho se parece más a Iñárritu ¿no? y es una cuestión de transformación pero además de todo esta parte de meterse a a todo lo que lo que le daña más allá del contexto ¿no? la cuestión de la madre la cuestión del padre la cuestión de la familia ¿no? los amigos los amigos exactamente ¿no? o sea yo digo que una de las escenas más chingonas es donde se se encuentra con el padre en el baño y que además de todo cuando lo ve se va haciendo chiquito ¿no? o sea ¿cuántos y tantos no hemos sentido esa o sea no hemos tenido esa sensación de que cuando estamos hablando seriamente con el padre decimos chale sigo siendo un niño ¿no? y cuando el padre después de tantos años de dureza con uno se sincera y le dice mira yo te quiero un chingo yo te amo eres mi hijo no sé qué estoy orgulloso de ti puta te sientes chiquito pero además ¿en dónde se realiza esa escena? en el baño en el baño o sea estamos hablando del lugar más íntimo un lugar muy íntimo sí donde hay ecos exactamente lo que decía por ejemplo este William Blake el lugar más profundo de ti mismo es la cocina del alma ¿no? o sea métete a la cocina del alma y entrarás al lugar más profundo al lugar más íntimo de ti y yo creo que él se mete a muchos de estos lugares y logra mostrarte qué hay allá adentro cuando cuando está en el salón cuando está en esta en esta parte de el salón de de baile y que suena la música llega el momento en que la música hasta se convierte en un aspecto ensordecedor o sea insisto o sea son actos poéticos o sea muy a la Jodorowsky ¿no? no justamente yo iba a decir hace rato que si quieren ver algo mamón y pretencioso vean las dos películas que hizo Jodorowsky biográficas o sea la danza de la realidad y poesía sin fin que son dos películas sobre la infancia y la juventud de Jodorowsky en Chile puta madre eso es un viaje a mí me encantan pero porque yo ya sé que Jodorowsky es mamón vea de por sí pero si quieren ver algo verdaderamente pretencioso y mamón y diez mil veces más difícil bueno no difícil de ver sino más críptico que Bardo ahí están esas dos películas y sí o sea y él mismo lo dijo o sea en una conferencia dijo mi película tiene esencia de Jodorowsky de Bergman de Fellini etcétera 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 pero no es lo importante o sea lo importante es que además de todo tiene esencia de mí porque al final de cuentas en dónde pudo haberse hecho este cine si no es en México con esos niveles de surrealismo que se tiene a mí me parece que la película sí aborda muchos elementos surrealistas y que tienen que ver con el aspecto poético simplemente esa esa escena donde la parte final donde él va en el metro o sea es esa vuelta de tuerca donde inicia y cierra la película y lo que tiene que ver con lo que tú dices o sea ajolotes o sea qué más mexicano que el ajolote desde el punto de vista de Bartra y que sé que ahora es el enemigo público número uno de los seguidores de Andrés Manuel pero qué es lo que decía Bartra en la jaula de la melancolía el mexicano es este sujeto que no puede crecer y que se queda atorado somos ajolotes o sea no vamos a generar esa metamorfosis que debe de generarse porque nos quedamos atorados y vivimos en ese estado de infancia permanente porque al final de cuentas lo decíamos en otro programa qué va a pasar con el mexicano con el quinto partido se va a dar ese paso no no se va a dar porque al final de cuentas ese es el estado en el que vivimos nosotros en ese estado de permanente latencia bueno y si se da pues ya no va a pasar nada más no va a pasar nada más va a haber quinto partido y ya exactamente exactamente entonces yo creo que lo que hace que por cierto si es ese lugar si si es ese lugar ya lo vi bien ya lo viste bien ya lo vi bien y si es ahí si es ahí es que bueno parece una parece que estamos hablando aquí entre nosotros pero hay un lugar que sale en la película no vamos a decir cuál porque revelaría nuestra ubicación que es muy cerca de donde grabamos está a unas cuantas cuadras de donde grabamos es un escenado cuando él va a comprar los peces si ya revelaste la ubicación bueno no 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 bueno si no pero si es ahí si es ahí si ya lo comprobaste que cagadamente pasamos por ahí cuando vimos la película si exactamente no este exactamente pero a ver el asunto es y la gran pregunta es por qué tendría que ser más grande que Jesús esta pues yo creo que por todo lo que aporta no para empezar pues es una película que si tú la miras correctamente bueno no correctamente o sea si tú dejas que te cautive dejas que que entre en ti sin albur pues te va te va a dejar pensando en muchas cosas ¿no? y sobre todo cumple una función más allá del entretenimiento que tú ya bien decías también yo rescato mucho el lado poético del asunto ¿no? o sea de pronto esta parte en la que él tiene sus problemas sus problemas físicos bueno tiene un derrame cerebral y de pronto la esposa se levanta ¿no? o sea y ella dice sentí como que me jalaban los pies ¿no? o el diálogo que tiene con la madre que esa es otra escena brutal ¿no? o sea si con el padre era hacerse chiquito con la madre es verla como está ahí postrada casi casi ¿no? entonces todas esas cuestiones yo creo que pues te dejan algo ¿no? perder la identidad cuando vas a pasar a Estados Unidos exactamente ¿no? y que además de todo esta cuestión que parecería algo algo burdo para muchos pero el no pertenecer a ningún lado o sea va a sonar a ver si no suena mamón de mi parte ¿no? pero cuando yo me vine a vivir a la ciudad de México después de pasar años en Veracruz yo si dije wey ¿qué estoy haciendo aquí? o sea no hay no hay la comida que me gusta no está el clima que me gusta hay un chingo de gente que me caga y de pronto no te sientes identificado en esta ciudad estoy hasta la madre de las pinches guajolotas y de pronto es este pues ¿de dónde soy? esa identidad o sea y de pronto que regresas a tu ciudad natal y que toda la gente piensa que eres un chilango porque ya no tienes el acento entonces esa es una cuestión que también pues ahí se retrata muy bien yo creo y ahora lanzo la pregunta bien López Dóriga Guay de Bardo Guay de Bardo o sea ¿qué significa Bardo? ¿qué significa Bardo José? tú que eres el experto en letras no pues es es este aspecto del ay es que ahorita si no mal recuerdo igual Dani ¿no es una carta del tarot también? ¿el Bardo? no 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 bueno Bardo significa este es limbo de hecho la película originalmente se iba a llamar limbo así así nada más ¿no? Bardo es una palabra no me acuerdo si de origen escandinavo celta es de origen celta que justamente es este es este mundo entre la vida y la muerte es este limbo que tienen que pasar los seres humanos pues para llegar al otro mundo ¿no? y en este caso pues tiene una connotación bueno varias connotaciones en la película primero que nada es porque este personaje no se siente no se siente gringo pero ya tampoco se siente tan mexicano y también lo del final ¿no? que su derrame cerebral no lo mata pero lo deja postrado y este y estas cuestiones de que de pronto la gente lo reconoce pero a sus espaldas habla es una dicotomía constante ¿no? un ir y venir constante sí es tener un pie en un lado y otro pie en otro exactamente estás en esa idea del bardo que es lo que es lo que plantea muy bien Luis Carol en Alicia del País de las Maravillas cuando Humpty Dumpty está sentado en una barda y se está balanceando es esta idea de decir estoy aquí pero también estoy acá y al final de cuentas te das cuenta que que no solamente es González Iñárritu sino somos todos nosotros ¿no? o sea estar en un lado y estar en el otro al mismo tiempo y al mismo tiempo te estás balanceando o sea no estás quieto o sea y llega el momento en que puedes estar de este lado añorando el otro lado y cuando estás del otro lado añoras el otro lado ¿no? no y que creo que por eso valdría la pena ¿no? o sea creo yo que 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 bardo es más grande que Jesús precisamente porque lo que hace es que tú mantengas un diálogo directo con González Iñárritu y te cuestiones a ti mismo a través de la película ¿no? o sea si toda esta cuestión o sea de la pérdida de identidad este esta cuestión de 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 poner crítica en torno hacia los nacionalismos y decir a ver ¿dónde empiezan y dónde termina la identidad nacional? este o sea como todas estas cuestiones de que si es una al final es una construcción social obviamente y ya para sonar todavía más mamón hay que decir que es una construcción social pero que 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 lo que te plantea insisto o sea este este ñarrito es que te expongo mi cosmovisión porque como que o sea es que es que al final también es esta cuestión o sea del artista o sea si lo haces porque tiene la necesidad de decirlo o sea no no es porque a huevo les voy a mostrar cómo soy o este les voy a explicar cómo se siente ser yo sino porque interiormente tiene una necesidad de decir a ver quiero decirles esto ¿no? y que yo creo que la parte importante es precisamente mantener ese diálogo ¿no? o sea con el espectador que a ver tú también cuestionate este tu tu identidad nacional cuestionate cómo te sientes con respecto a los demás este cuestionate dónde están tus tus lugares seguros ¿no? o sea esta comodidad que encuentra el personaje de Jiménez Cacho cuando cuando se reencuentra con su hija ¿no? o sea todos estos aspectos en los cuales dice o sea yo me puedo es que y que además de todo lo encuentro muy aunque suene cagado muy pachequiana ¿no? o sea en este aspecto de que es es una película muy estilo que retrata muy bien alta traición este aspecto de o sea me caga el pinche me caga México me caga Estados Unidos pero daría la vida por unas cuantas personas por unos cuantos por unos cuantos momentos y que también siento que es como como carta respuesta a George Moore ¿no? en este aspecto de güey o sea no sé por qué escribimos güey o sea no sé por qué hacemos lo que hacemos pero lo hacemos ¿no? y que es este aspecto insisto también de no te voy a dar una entrevista pero te doy una entrevista negándote la entrevista ¿no? entonces es como este aspecto que insisto o sea creo yo que si estamos totalmente de acuerdo en que en que quizá no estemos de acuerdo con muchos puntos que trata Iñarri tú pero yo creo que es eso ¿no? o sea o sea si tú entrevistas a alguien si tú te ves con alguien pues no vas a estar de acuerdo con toda su cosmovisión entonces yo creo que si es este punto ¿no? en el cual por ejemplo o sea o sea quizá y quizá quieras desarrollar más Oscar ¿no? este asunto de cuando dialoga con Cortés que sí obviamente es un momento totalmente cuestionable pero que abre la conversación en torno a la conquista ¿no? y que abre la conversación en torno a ver entonces ¿qué somos? ¿no? en este aspecto entre la combinación entre las raíces indígenas entre el origen español después de todas las mezclas que suceden en el Nueva España o sea pero que es importante ese punto de partida compartas o no la visión con Iñárritu ¿no? y que sucede con las otras cuestiones ¿no? la cuestión de los migrantes o sea puedes estar o no de acuerdo con la cuestión de cómo ve o cómo retrata la cuestión de los migrantes si es innecesario ponerlo en la película si está de más pero al final abre la conversación en torno a ello ¿no? entonces creo yo que uno de los grandes puntos de Bardo es precisamente ese no sea que sales de la sala dialogando contigo y con Iñárritu ¿no? claro sí y fíjate que yo quiero agregar un punto con lo que acabas de decir que tiene que ver con esto que tanto hemos platicado también entre nosotros esa situación que tiene el hijo de hablar en inglés y al mismo tiempo en castellano ¿no? y entonces de pronto dices eso es lo que somos es que el hijo es un huaychican exacto y así son los huaychican sí, claro pero ahora ¿qué haces? o sea decirles que los criticas por eso no forma parte de la realidad exacto la manera en la que ellos expresan sí causa como cierto impacto pues para los sectores más populares ¿no? porque es así como que son unos mamones sí, claro o sea por hablar inglés se sienten acá mucho y sí muchos de ellos lo hacen así basta con que vayas a la condesa o a la ropa basta con que veas los tiktoks ahí de Hank y veas como los exponen ¿no? que a mí me parece muy muy chingón ese güey ¿no? pero también es esa parte de que güey pues ellos han crecido así toda su vida claro hazlos claro romper su burbuja epistémica así de un momento para otro no se va a poder sí, no y que el mejor ejemplo es precisamente la escena de cuando regresan a Estados Unidos o sea el hijo empieza diciendo ya papá ya déjalo ya y termina no a ver cabrón como que no es mi casa güey sí, sí, sí y que es ese proceso precisamente en el cual un güey sin identidad va a dar como resultado un hijo también sin identidad sí, exacto ¿no? y que es ese proceso de búsqueda eterno porque le arranca su identidad a muy temprana edad cuando es niño te chingas nos vamos a Estados Unidos ¿no? y cuántas situaciones no hay así o sea de todos los sectores pero además te llenas de ese planteamiento que en su momento nutrió la esencia mexicana del nacionalismo o sea envolverte en ese nacionalismo que al final de cuentas es una decía hace rato José una construcción social que te das cuenta que fue usado con un propósito muy bien retratado en la parte del castillo de Chapultepec totalmente claro que además de todo tiene un diálogo con un gringo que el gringo le da su perspectiva ¿no? o sea pinches mexicanos ustedes se chingaron y ustedes nos robaron la mitad del territorio ¿no? se los pagamos por una mamada de dinero ¿no? o sea entonces es ahí un diálogo que me parece un poco más ingenioso que lo de Cortés y que además de todo mientras sucede esta parte de la invasión ¿no? y que los gringos entren como si fueran serpientes ¿no? y que además de todo termine con el Juan Scuti aventándose con la bandera y lo chingón que al final todo es un espectáculo ¿no? o sea eso es lo chingón ¿y no es? pues es un espectáculo es lo que ha sido durante mucho tiempo o sea eso es lo que ha sido durante mucho tiempo y al final de cuentas esta narrativa que de la que estamos hablando es una construcción que nos han hecho creer y que la has comprado como tal ¿no? o sea y que de pronto por eso cuando dices a ver ¿qué quiere decir este güey? pues es lo que te está diciendo ¿no? interprétalo carajo o sea esfuérzate tantito por interpretar sino porque además de todo o sea históricamente la gente se sigue tragando la historia de bronce o sea si no si no siguieran consumiendo lo de los libros de la primaria o los libros de Krause y sus amigos la gente no seguiría yendo a dar el grito en el zócalo cada año oye tan simple o sea basta con que vayas a un museo de historia y te vas a encontrar esa narrativa exactamente y yo no digo que esté mal pero tienes que ampliar ir más a fondo si claro porque te quedas con la idea de que pinches españoles nos conquistaron y esa visión de que ah claro pinches las caltecas nos traicionaron porque se unieron a los españoles pero además de todo el lenguaje que se emplea nos conquistaron como si tú hubieras estado ahí en ese momento nos traicionaron bueno a ver los aztecas eran unos culeros o sea los aztecas eran conquistadores y no hay un pueblo pero a ver esa culera es de donde la estás viendo ah exactamente o sea depende de donde la veas si claro porque vámonos a la historia mundial México no era una nación o sea era una serie de pueblos por ahí que incluso estaban en guerra pero esa culera la estás viendo desde tu contexto actual o sea cuando los mexicas hacen conquistas ah bueno si totalmente lo están haciendo desde su planteamiento este religioso cultural o sea en la propia construcción o sea para ellos estaba bien exactamente y claro lo ves con la culera es de ahora y que también va con este plan y que creo bastante bien o sea al final o sea de los tantos de las tantas aristas que tiene Bardo que es este entorno de la nacionalidad y de la identidad nacional o sea al final nos hace ver precisamente esta cuestión de en primero como la nacionalidad surge a partir de etiquetar a un otro un otro que no forma parte de la comunidad en primer lugar la segunda que creo más importante es esta de romantización o sea cuántas veces uno le venderían en la primaria que Juan Scuti antes de aventarse se echó un poema nacionalista hacia la bandera y en la película que dice viva México cabrones y se avientan o sea todas estas cuestiones que nos hacen precisamente preguntarle a la historia este asunto de o sea muy en serio o sea porque en mi carrera en letras vemos a Sor Juana en literatura mexicana y no española o sea si le vas y viajas en el tiempo y le preguntas a Sor Juana no te va a decir yo soy mexicana o sea tú estás dando por sentado de que es poetisa mexicana porque nació en el territorio que ahora es México pero si tú viajas en el tiempo y le preguntas yo soy española claro porque el concepto de México va a surgir hasta el siglo XIX entonces a lo mucho te va a decir soy novo hispano exactamente y que es todo este aspecto precisamente o sea te venden de este concepto de es que los tlaxcaltecas eran unos culeros y que también lo ves en todo este aspecto porque ya estás occidentalizado totalmente o sea ya ves la cuestión de que bueno es que está mal sacrificar es que está mal torturar es que está mal saquear es que está o sea que también es toda la moral precisamente occidental y que surge esta pregunta de bueno güey si lo estás viendo desde aquí es porque eres resultado de esa cuestión o sea al final eres consecuencia de toda esa historia sí y yo creo y yo creo que mucho de esto lo plantea muy bien González Iñárritu y te lo deja ahí o sea para que tú lo explotes como lo estamos haciendo ahorita nosotros ¿no? o sea él deja ahí como lo diría José Emilio Pacheco como que tú que lo retomabas ahorita Josué ¿no? o sea a mí no me vengan a preguntar qué escribí o sea leanme y ahí está ¿no? y ya ustedes interpreten es pedo de ustedes por eso yo decía hay que exigirle al lector hay que exigirle al espectador ¿no? o sea si él no se atreve a hacerlo pues es su pedo o sea ya y que me digan que soy pretencioso lo soy porque si no te conviertes en este en este periodista que lo quiere entrevistar exactamente o sea ¿por qué Kubrick no daba entrevistas? o sea Kubrick años y años gente exigiéndole diciéndole a ver déjate ver déjate una entrevista y él encerrado ahí en su en su mansión como si fuera Jack Torrance diciendo en él y la razón de Kubrick es todo lo que se diga va a ser usado en mi contra claro y es exactamente lo mismo o sea en esta cuestión de que él se niega a dar entrevistas y no quiere a pesar de que son amigos o bueno se supone que son amigos ¿no? y cuando lo confronta le dice pues es que los medios hacen eso claro o sea buscan la manera de hacerte ver como el villano hacerte ver como un espectáculo y utilizan cualquier cosita o sea no por nada a mí me me dio risa por ejemplo la noticia de que Paulina Rubio se cagó en la playa ¿no? pero la manera en la que se explota eso o sea ella seguramente pasó un mal día ¿no? y ya no pudo más se cagó pero como se hace un espectáculo de algo así pero la prueba más fehaciente de lo que estás diciendo de que somos la ciudad del espectáculo como lo diría Lipovetsky y de cierta manera lo desarrolla muy bien este ¿has oído el nombre de este francés? ay ahorita me acuerdo de este sociólogo francés plantea la idea de que somos la ciudad del espectáculo y prueba de ello es pon fútbol picante y es la ciudad del espectáculo sí sí o sea Feitelson ya es el papel que le toca asumir o sea ese es su papel en la vida ¿y qué crees? lo va a seguir haciendo ¿no? y entonces vas a darte cuenta que eso es un espectáculo y que es una pose no sé si se ha percatado perdón si regreso a esta parte del mundial y fútbol picante ¿quién es el único de esos personajes que están en esa mesa con José Ramón y todos ellos que no se sube a ese a ese a esos papeles no sé si lo han visto yo digo yo digo Roberto Gómez Junco sí sí es el único que no se trepa y si te das cuenta los únicos que en verdad hablan de fútbol ahí son Osorio y Gómez Junco todos los demás es como no tú pinche Hugo Sánchez la chingada no es que tú pinche Feitelson no es que José Ramón date cuenta y al final cada uno es su papel no y que precisamente y lo que menos importa es lo que pasó en el pinche mundial claro o sea lo que pinches importa es ver al pinche Hugo Sánchez peleándose con Feitelson sí y de pronto sale un fragmento de esto lo subes a la red y se convierte en viral ¿no? esa es la sociedad del espectáculo esa es la sociedad del espectáculo ese es mi temor cuando voy caminando por la calle y me tropiezo digo ya vali madre ya va a ser meme mañana oye o que tienes ganas de mear y de pronto vas en la calle y dices pues en este arbolito no sabes que te están grabando y no sabes que te están grabando exactamente sí y además de todo en esta cuestión de que pues igual ahí en Bardo sale un poco esto de cómo los personajes en algún momento desaparecen como lo que le pasa con la actriz esta que se encuentra ahí en el camerino o sea yo te conocía y me gustabas y no sé qué y de pronto ya nadie sabe quién eres o sea esto efímero de la fama sí la sociedad líquida ¿no? Bauman diría Bauman o sea lo efímero de todo y al final de cuentas toda esta discusión sobre Bardo va a desaparecer en algún momento va a desaparecer y que al final también es esta cuestión de poner en la mesa también su carta de acciones o sea Jan Ritopeja desde un principio güey yo si hubiese tomado la decisión y nacía cabrón o sea sí exactamente exactamente o sea me criticas todos pero güey o sea si me preguntas desde un principio yo hubiese yo no hubiera nacido yo no hubiera querido nacer esa primera escena es maravillosa o sea es que se niega a nacer vuélvelo a meter limpeado ¿no? sí sí y luego cuando está caminando con el cordón con el cordón umbilical atorado quién sabe dónde cortalo cortalo hay unas tijeras ahí sí 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 órale a ver interpreta eso o sea es que reitero o sea si no te esfuerzas un poquito por entender qué pedo con esto no es que esa es una de esas escenas que te deja pensando ¿no? o sea me parece que es muy clara a la idea de no quieren hacer dice que el mundo está de la chingada pues ni modo vuélvelo a meter ¿no? que después te enteras de que es un dolor que él trae ahí por un hijo no nacido claro oye y cuando están haciendo el amor y que se vuelve a asomar me está viendo otra vez ¿no? sí 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 ¿qué hacemos? no pues yo creo que vamos a a dejarlo en algún lado ¿no? y que bueno ya después entiendes que es esa es esa carga constante que por ejemplo yo lo veo cuando eso es muy de psicoanálisis ¿no? estas mujeres que de pronto tienen un aborto y se tatúan el nombre de su hijo claro sí 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 es lo vas a tener ahí para siempre ¿no? y no quieres desprenderte de eso ¿no? y en esta cuestión otra vez trabajo psicoanalítico y yo diría que incluso hasta un poco psicomágico ve a dejarlo al mar claro o sea ve a dejarlo al mar no y que y que aparte del del peso creo que también es este aspecto de güey ¿por qué no soy tú? ¿no? sí o sea ¿por qué yo tuve que nacer y tú no güey ¿no? o sea o sea o sea o sea como como incluso esa envidia ¿no? un poco de de ser nonato ¿no? y como ven comentas ¿no Dani? o sea como que es este y que también creo que es que es lo importante porque mucha gente se va a ir con la con la lectura rápida en el aspecto de pensar ah es que todo fue un sueño ah exacto ¿no? o sea o sea mucha gente se va a ir con la lectura rápida cuando en realidad es este es este constante es es este hay el cuento de Cortázar de este este el ¿el ajolote? no el el del motociclista ah este la noche boca arriba es la noche boca arriba es decir o sea aquí lo que menos importa es qué es lo real y qué no es lo real ¿no? o sea aquí lo que importa es precisamente todas estas conexiones ¿no? o sea cuando platica con su amigo en la azotea y este y y y te dice ay tu pinche escena con Hernán Cortés que tú no has visto que tú no has visto y después vas a ver 40 minutos después o sea toda esta cuestión cuando cuando tú te comparas en el término onírico que ah es que sí es un niño que decidió regresarse al vientre ¿no? y después te enteras que no en realidad es un onato que se le murió el personaje ¿no? y te das dando cuenta de ciertas cuestiones que 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 no es que rompas o no rompas la ficción sino es más como la cuestión de de que tú te pongas a a preguntarte en torno a ese lenguaje onírico donde empieza y donde termina la ficción y y que no es que una sea más real que la otra no es que una sea más real o una sea menos real sino lo que implica es precisamente este este aspecto en el cual es que güey todo coexiste a la vez todo coexiste a la vez y no es que la 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 ficción sea mentira sino que le da esta oportunidad de precisamente dar estas otras interpretaciones a la vida ¿no? y decir este apenas este para una plática regresaba a una una minificción de de Monterroso ¿no? que decía Dios todavía no ha creado el mundo todavía lo está imaginando como en sueños por eso el mundo es perfecto pero confuso claro claro y es que es esta cuestión la que plantea Iñárrit oye no tú dilo dilo tú no es que la película es o sea esto que dice Josué te dice cosas que todavía no suceden y cuando suceden dices ah era por eso ¿no? tiene esta virtud de que de pronto o sea no deja de sorprenderte de pronto es muy críptica pero ya cuando la descifras dices ah no mames esto es más profundo es lo que yo decía hace rato Daniel o sea que el espectador también trabaje pues a mí por ejemplo eso del bebé eso del hijo regresando un poco a esa parte me recuerda a esa parte de Rayuela en la que está esta mujer la maga anda recordando todo el tiempo a Rocamadur y Rocamadur y tú como lector dices ¿quién chingado es eso? será un amigo será su papá su hermano y luego cuando le hace la carta a bebé Rocamadur y deposita y todo dices ah no mames está muy cabrón sí 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 pero a ver sí o no eso nos pasa a nosotros y que precisamente ese también es el punto o sea como también juega con los niveles de ficción o sea precisamente estás viendo la película que hizo el personaje dentro de la película no es como de es que tu pinche película donde hablas con Cortés y de pronto ves la escena de Cortés o sea como todas esas cuestiones y de pronto te pone en el plano en el cual da una entrevista que se imagina el güey porque en realidad no dio la entrevista y después te enteras que todo ese proceso de la entrevista que se imagina es cuando ya está en coma y lo que está viendo que están grabando en la televisión es lo que está escuchando que están viendo en la tele o sea todas esas cuestiones en las cuales que ves que la entrevista que le están haciendo a la señora de la limpieza es porque es quien encuentra al personaje al final de la película en toda esta cuestión o sea creo yo que es este aspecto y lo quiero manejar con dos novelas que también creo que es interesante es este aspecto de rompecabezas como es Pedro Páramo o sea de pronto estás leyendo Pedro Páramo y te sacan no es que se murió Miguel Páramo y después 30 fragmentos después te enteras como muere pues de hecho él mismo acepta que hay muchas partes rulfianas esa parte justo la que tú decías donde pasa enfrente de él y es como verse a sí mismo dice ese es un homenaje a Juan Rulfo pero a ver antes de que digas la segunda Josué si o no somos nosotros haciendo eso en tu cabeza rebotan un chingo de voces de lo que has leído de lo que se quedó en tu inconsciente y no se vale que lo hagas carajo y además de todo el inconsciente es bien cabrón porque cualquier cosa que te pueda pasar después la sueñas y el día siguiente dices ah cabrón por qué soñé esto a ver pero soñar no tiene que ver con la realidad exactamente carajo y quedas precisamente este otro aspecto con la invención de Morel de Bío y Cazares o sea toda la pinche novela estás entre la duda de a ver esto es una novela de fantasía es una novela de realismo mágico es una novela de ciencia ficción o sea toda la pinche novela te llevas ese camino hasta que caes en cuenta que es una novela de ciencia ficción pero precisamente Bío y Cazares maneja todo meticulosamente para que hasta hasta tres cuartos de la novela llegues con esa incertidumbre de no saber qué es lo que estás leyendo y que es esta cuestión o sea que insisto es como de a ver entonces porque compras como pacto ficcional compras bueno si puede pasar cualquier pinche cosa aquí no se reencuentra con el papá muerto este se vuelve a ser niño este hay un hay un niño un recién nacido que vuelve al vientre esta hay una esta cuestión de que el metro está inundado este o sea va te compro todas estas cuestiones y poco a poco vas armando el rompecabezas de ah ok esto esto si es lenguaje onírico ah ok esto es una reinterpretación onírica de lo que nos de lo que le pasó en el personaje en tal punto no y que creo que es precisamente ese aspecto donde también es bastante interesante la novela o sea perdón la película en el cual te das cuenta que está meticulosamente armada la pinche película claro claro y que al final de cuentas yo les haría la pregunta si o no se valdría que cada uno hiciera su propio bardo si si o sea que tú hicieras tu propia película imaginando todo esto de que estaría construida como la construirías y somos todo eso entonces yo digo chingón por González Iñarritu que tiene lana para hacerlo que alguien le aporta la lana que tenga el talento para poder hacerlo que un Jiménez Cacho le haya dicho si hago este personaje además de todo o sea viniendo de Netflix que yo creo que ya hay que desprendernos de esta idea de que Netflix es nada más este inclusión forzada y no sé qué escena de sexo escena de sexo entre gays y no sé qué no porque yo creo que ha ampliado mucho su espectro ¿no? y de pronto si no fuera por Netflix o sea no existiría el pinche irlandés que es una maravilla ¿no? no existiría Pinocho que ya va a salir no existiría esto la de Guillermo del Toro la de Guillermo del Toro ¿no? y este y creo que pues es también ampliar estos horizontes ¿no? no nada más es inclusión forzada y seguir una agenda política ¿no? pero a ver la gran pregunta es ¿por qué? ¿por qué? o sea eso no lo ibas a encontrar en Disney a pesar de que se vayan a lo políticamente correcto de que una princesa ahora sí puede ser este afroamericana y que no tarda en una princesa lesbiana y todo esto o sea eso es causado ¿no? ¿ah sí? ¿ahí en Disney? sí bueno se supone que esta Elsa de Frozen es lesbiana ajá se supone bueno o sea pero no te esa es tu interpretación o sea no lo han dicho los creadores o sea lo han dicho así abiertamente yo porque odio Frozen te lo juro o sea let go esta cuestión de sentirse libre libre soy libre soy es porque ya salió del clóset sí 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 no pero yo creo que precisamente y con la cuestión de lo que mencionabas en el último directo Netflix es como es el actual Joaquín Mortis de las producciones cinematográficas o sea ahí puedes encontrar la pinche serie más horrible y que producen y que sea lo más comercial pero también te encuentras estas cosas que es precisamente Netflix diciendo güey mira tengo dinero güey me lo voy a hacer yo sé que y yo sé que tú vas a vender a ver haz lo que quieras voy a hacer el live action de One Piece ¿no? sí güey sí 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 y luego o sea cualquier mafufada Merlina chingue su madre voy a hacer el live action de Avatar la leyenda y de pronto dice a ver tú tienes algo que decir quieres decirlo ten güey órale diviértete hazlo oye pero va a aparecer muy mamón lo que voy a decir pero esa idea era lo que tenían los Beatles planteado cuando hicieron Apple sí 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 o sea aquí cabe todo vengan o sea vengan hagan lo que quieran aquí hay lana este aquí puede cantar Mary Hopkins lo más este cursi y puede estar este Bad Finger cantando lo más chingón o sea aquí cabe todo y al final de cuentas este qué fue lo que pasó con Apple se fue a la chingada pero esa era una idea de ellos sí pero es esta cuestión que creo que también es interesante de 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 la cuestión de Disney o sea por ejemplo de no es que necesitamos Barrow apela a la nostalgia saca segunda parte de esta película que salió hace pinches 15 años apela a la nostalgia o sea como todas estas cuestiones actuales en las cuales hay una necesidad mercadológica detrás claro y que Netflix claro que la tiene pero también dice vamos a darle cabida a las voces que quieren decir algo no y que creo que que es lo que vale la pena un poco más o menos lo 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 que también está haciendo un poco Disney en sentido documental no o sea vamos a ver apenas que unos cuantos días sale el documental de la hija de McCartney sobre Abbey Road no sé y que la hija de McCartney dijo yo quiero hacer un documental sobre los estudios y que le dijo bueno Disney le dijo órale hazlo aquí tienes el dinero y va a entrevistar a Elton John y va a entrevistar a Roger Waters a David Gilmour a su mismo padre o sea los va a entrevistar a todos y va a sacar un documental en torno a esa cuestión lo mismo pasó con Peter Jackson de necesitas Barrow para acabar el proyecto de Get Back ten el Barrow órale hazlo y que es esta cuestión que creo que es la que vale la pena de estas plataformas en el cual dicen vamos a darle el artista quiere decir algo vamos a darle chance de que diga algo claro porque va a haber alguien que lo va a ver va a haber un Daniel Arellano por ahí que lo va a ver y va a haber unos güeyes que van a hacer un programa al respecto pero me gustó mucho Bardo a mí me gustó a mí también me parece que es una gran película y yo no sé en qué lugar la pondría definitivamente arriba del renacido no definitivamente sabes claro aquí le haría la pregunta yo y lo digo muy en serio nada más por Morbo iría con Guillermo Arriaga y le preguntaría oye ¿ya viste Bardo? ¿ya viste Bardo? porque no dudo y había que ver Bardo que ahí debe estar Guillermo Arriaga ahí debe estar puede ser que sea el amigo el amigo el que pelea puede ser que sea alguno de estos que lo adulan mucho y hablan a sus espaldas ¿no? sí quién sabe no sabemos porque al final de cuentas si algo dice Guillermo Arriaga es que Iñarrito lo traicionó sí y que tenían un pacto rompió el pacto de caballeros exactamente y pues bueno y mira qué interesante a diferencia de Iñarrito Guillermo Arriaga se hace presente en sus películas y él a veces aparece allí y se muestra quizá no como Guillermo Arriaga sino como un personaje pero acaba mostrándose Iñarrito no hace eso y los dos me parecen válidos ustedes saben cómo me gusta Guillermo Arriaga y lo que hizo Iñarrito muy chingón Bardo me gustó bastante pues vamos cerrando esto que pues ya ojalá pues vean Bardo ya no hay mucho que decir y pues no sé si con este programa nos vamos a despedir el año pero pues por si es así nos vemos en el 2023 Oscar Josué ahí nos vemos algo más que decir ¿viviremos para 2023? yo creo que sí pero sobreviviremos para 2023 Putin nos dejará vivir pues espero espero que sí sí de seguro cuando también estés escuchando esto ya sabemos quién ganó el mundial seguramente ahorita no sabemos todavía quién gana el mundial seguramente no no sabemos yo hace rato apenas estaba pensando lo maravilloso que sería para el capitalismo que gane Marruecos no bueno eso no creo que sea tan chingón bueno para el capitalismo pero por ejemplo una final Argentina-Portugal va a romper todo va a romper todo o sea lo más esperado por años Messi contra Ronaldo en un mundial en su último mundial en su último mundial oye y que se vayan a penaltis y que se vayan a penales y que los dos vayan a penales porque al final de todo uno de los dos tiene que ganar y bueno eso es ustedes que están escuchando esto a lo mejor ya lo saben y nos pueden poner ahí qué opinan al respecto escríbanos qué opinan sobre Bardo y pues no sé nos despedimos sí, vámonos gracias vámonos y y y y y y y y